Hola Virgo, hoy es domingo 11 de marzo de 2018 y esta es la etapa del afecto y de la reevaluación de la forma en la que conduces tu vida íntima y social. Se fortalece en tu intuición pero al mismo tiempo tiendes a volverte demasiado posesivo, celoso o susceptible. Si asumes esa actitud vas a causar problemas innecesariamente y ahora no te convienen líos ni dificultades. Vive tu vida armoniosamente, en paz y sin complicarte por lo que otros puedan pensar o hacer, cada cosa a su debido tiempo. No olvides que el mañana depende de la forma en la que te determines a ti mismo en el día de hoy. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en el día de hoy. En la salud muchos problemas de salud surgen dentro de tu mente y están en tu imaginación o son resultado de escuchar quejas de personas caprichosas o cargadas de negatividad y temores infundados. Este tipo de personas siempre terminan agotándote, por lo tanto intenta tener paciencia y alejarte de ellos lo máximo que puedas. En el trabajo, un compañero o compañera de empleo te contará algo que debes mantener en secreto a fin de evitarte problemas futuros. Si no divulgas lo que escuchas no tendrás problemas ni tampoco te verás en líos en la empresa. La luna aumenta tu intuición y debes tener paciencia y calma. Y por último, en el amor revitaliza la relación que tengas, seas inestable o seas con la persona que te gusta. Pon en práctica una idea alocada que te esté dando vueltas a la cabeza. Escápate con esa persona amada y vive una aventura fuera de la rutina. Tendrás frente a ti el resto de este domingo maravilloso para disfrutarlo y terminarás dándole una grata sorpresa a esa persona especial. No olvides que muchas veces pensamos que las cosas valen mucho dinero, pero en ocasiones un paseo por la naturaleza, un helado o un refresco pueden marcar la diferencia para que el amor fluya entre vosotros dos. ¡Disfruta de tu día Virgo! ¡Hasta mañana!